Hola a todos. En el día de hoy vamos a ver dos de los trucos que uso en Virtual DJ para anticiparme mejor a los cambios de cada tema que están por venir. Entramos a Configuración. Luego a la sección de la carátula. Ubicamos donde dice Waveform Center y colocamos Left. Ahora podemos ver muchos más segundos de la forma de onda que antes. Truco número 2. Esta recomendación solo la podrás hacer si tienes alguna perilla o fader que no uses en tu controladora. Entra de nuevo a Configuración, pero esta vez a la sección de mapeo. Lo siguiente es mover cualquier perilla o fader que tengas sin usar, quedará marcada en el rectángulo de la parte superior derecha. Ahora hacemos clic en el Cuentagotas o como se llame eso de la parte inferior. Seguidamente, haz clic en el control de Zoom de la forma de onda. Ahora cuando estés pinchando, puedes anticiparte a lo que viene con más facilidad y sin tocar el ratón, solo con tu controladora. Además, en caso necesario, podrás aplicar mucho Zoom para ver con más detalle. Más que dos trucos son dos recomendaciones. Espero que los pruebes y comentes sí te van bien. Gracias por ver.